Y que me quieres y que me amas Y con otra rata me estás en la cama Y que me quieres y que me amas Y con esa loca me engañé Y te hiciera lo mismo yo Que te pareciera Que acariciara a otro Que besara a otro Y me lo comiera Si me agarrarías como yo te En el mismo otro Estoy muy segura Verdad que querrís Hacerme pedazos Probar un poco de tu sopa Eso seguro no te gustaría No me lo hagas menos Con esa porquería Que había reemplazo de diamante No es lo mismo que el color de elefante No puedes rebajarme Con ese disparate Y que me quieres y que me amas Y con otra te metes en la cama Y que me quieres y que me amas Y con esa loca me engañé Viva la montaña Viva la montaña Con esa loca me engañé ¡Viva la montaña! ¡Viva! ¡Viva la montaña! Si apostara yo de este amor que te pareciera Que llorara por otro, cambiara por otro y me lo comiera Si me agarras como yo a ti, en el mismo acto Seguro al te dedicar y hacerme el pedazo Probar un poco de tu sopa, esto seguro no te daría No me lo hagas menos con esa porquería Todavía el plato de diamante es lo mismo que con la de alevante No puedes rebajarme con ese piso Y que me quieres y que me amas Y con otra te metes en la cama Y que me quieres y que me amas Y con esa loca me engañas Y con otra te metes en la cama 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 ¡Sabor! 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 ¡Sabor!